Hola gente de Youtube aquí Bloodshadow 0337 Trayéndoles las creepypastas parte 1 de marzo 2017 Bueno esta es una historia que salió hoy 4 de marzo 2017 Antes de seguir quiero mandar saludos a Mónica Laguna Germán Eduardo Gamarro Zacarias Scribstax Héctor Galvez Elizalde Chris Masys Luigi Portilla Señor Punto Drácula 06 Camila Cruz Isai Esparza Kimberly Viales Ia María Aurora Fernández Otra cosa más, el opening y el ending, o sea las canciones que pongo al inicio y al final del vídeo Estarán para que la descarguen en la descripción del vídeo, el opening y el ending están subtitulados El Diablo en Analco, una noche de abril del año 2007 un grupo de jovencitos llegó hasta la rincomada del Jardín Juárez en el barrio de Analco en un pequeño automóvil tipo guayín, pero en ella viajaba el año 2007. De manera asombrosa y seguramente muy incomoda más de 10 jóvenes, 12 para ser exacto, 7 hombres y 5 mujeres, llegaron hasta ese lugar casi a las 11 de la noche, para ver con sus propios ojos unos muñecos que estaban en una ventana, uno estaba senado en una mecedora y otro de pie junto a ella pues el otro muñeco parecía ser una anciana, los dos eran iluminados por la luz intermitente que emitía un adornado árbol de navidad y si en pleno mes de abril y ahí permanecían los adornos navideños, El ventanal que es muy grande se podían apreciar con una magnífica panorámica la curiosa escena, pero el grupo de jóvenes no iba solamente por ese motivo sino por todas las historias que se contaban alrededor de esa casa y de esas figuras que quizá no eran tan inertes como deberían. Los jóvenes se acercaron a la ventana, a ver quien se atrevía a quedarse mirando a los muñecos y comprobar todo lo que se decía, uno de ellos el más osado decidió cruzar la calle y tocar la puerta metálica de la casa, Todos guardaron silencio por varios segundos, conteniendo la respiración, esperan ver una siluete, escuchar algún sonido, sentir alguna presencia pero nada y justo al momento de respirar aliviados y a punto de sonreír por la innecesaria tensión, justo en ese momento la luz se apagó, todo el jardín Juárez y las calles aledañas quedaron a obscuras, el pánico cundió entre los muchachos, las chicas comenzaron a gritar desesperadas, y todos corrían al auto para escapar, En el alboroto sintieron que se helaba su sangre cuando escucharon unas carcajadas y de las tinieblas emergía un enorme perro negro, la impresión fue tanta que una de las chicas entró en crisis nerviosa y se quedó gritando una y otra vez sin poderse contener, como pudieron sus compañeros la llevaron hasta el auto, rápidamente entraron en el a pesar del apretado espacio y de la cantidad de ellos, pero con las ansias de huir lo hicieron en un santiamén y partió el pequeño auto a toda prisa Mientras se escuchaban los gritos de la pobre joven que aún seguía en shock causado por esa experiencia que recordara toda su vida, esa noche todos ellos sintieron que eran verdad lo que se dice y el diablo anda en el barrio de Annalco Pero a pesar que pareciera que esa experiencia era un verdadero hecho sobrenatural, la realidad es que no es así, en realidad la luz de ese jardín se apagaba todos los días a las 11 de la noche, quizá por algún tipo de error exactamente a esa hora el alumbrado público se reiniciaba dejando en tinieblas esa plaza por algunos minutos, Fue una verdadera coincidencia que ellos tocaran la puerta unos instantes antes que de apagaran las luces, en cuanto al Khan, pues era uno de los muchos que sacan a pasear diariamente a ese jardín y al ver el alboroto, el Khan corrió y se acercó curioso y ellos lo confundieron con una apradición demoníaca y las carcajadas, pues provenían de los que tuvimos la fortuna de ver esa chusca escena de esa fallida expedición y a exactamente a esa hora. Aunque los hechos tenían explicaciones simples, hubo algo que en principio los hizo querer ir a ese lugar, pues la gente suele decir que en el barrio de Annalco se aparece el diablo, en otra ocasión llegaron dos camionetas grandes tipo panel con varias personas formando una buena comitiva, llegaron a este mismo lugar y bajo esos ventanales donde se encontraban los muñecos junto al árbol de navidad el guía les explicó. En este lugar existe siempre el peligro que entre el mismo demonio, ya una vez lo hizo y fue tal el revuelo que causó que nunca lo olvidaron, por eso en esa casa siempre es navidad, pues navidad es de dios y así engañan al diablo que no puede entrar en esa casa mientras las luces estén prendidas y vea que hay gente ahí festejando, si se llegan a apagar esas luces, en ese momento el demonio entrara. Así sentenció el guía de la pequeña expedición que si bien su historia es bastante absurda, trataba de seguir la tradición que desde hace muchos años se dice que en esos lugares de vez en cuando se pasea el diablo y siempre se le relaciona con esa casa con muñecos en las ventanas, unos extraños muñecos que no parecen tener un rostro definido, pero muchos han dicho que si los miras fijamente podrás ver que sus ojos se mueven poco a poco para tratar de encontrar a los tuyos, aunque hay muchos que dicen que han podido percibir el movimiento de los ojos, nadie ha esperado lo suficiente para hacer contacto visual con ellos. Una joven vecina del rumbo asegura que que mientras corría para ejercitarse alrededor el jardín, le dio la impresión que los muñecos habían cambiado la posiciones de sus cabezas, no le dio demasiada importancia al hecho y continuó con su actividad, pero al dar la vuelta estaban los muñecos volteando hacia la dirección contraria a la última vez, ahora si se detuvo y los contempló con detenimiento, se quitó los audífonos para que poder percibir algún sonido, había oscurecido ya y la muchacha jadeaba debido al ejercicio y observaba detenidamente los muñecos que no parecían hacer el mínimo movimiento, al cabo de unos instantes y para no perder el ritmo continuo su rutina pero ahora llevaba la imagen exacta de a qué lado estaban volteando los muñecos y cuando dio la vuelta y pasó de nuevo frente a esa casa, sin detenerse volteó de reojo y pudo ver como esos muñecos habían cambiado la posición de sus cabezas, la impresión fue terrible no había explicación posible, por eso hay quien dice que si pasas frente a ellos y disimuladamente observas a qué lado están volteando los muñecos y das una vuelta por el jardín, al regresar y sin detenerte ni voltear a verlos fijamente podrás ver como esos muñecos voltean hacia otro lado, y también dicen que si esperan en silencio en una de las bancas más oscuras de ese jardín y si esperas lo suficiente escucharás en el jardín un ligero llanto, el llanto de pena y remordimiento de un hombre que desde hace muchos años de ámbula por ese jardín y que le llaman el llorón de analco y que en la madrugada se puede escuchar sus llantos y después sus gritos de dolor y desesperación por haber visto de frente al mismo demonio, por eso no buena idea que si lo escuchas vayas a investigar, pues podrías toparte de frente con el demonio en forma de bella mujer, que de vez en cuando llega para con el llorón para continuar la historia que comenzó hace muchísimos años en esa casa donde ahora esos muñecos observan el paisaje impávidos, tal vez vigilan a esa pareja que no deben estar juntos o tal vez sirvan para espantarlos y evitar que esa bella mujer de nuevo entré a esa casa como cuando lo hizo por primera vez, pues esa casa, esa barrio, esa mujer y el propio llorón son protagonistas de una de las más grandes leyendas de la ciudad, y que es de las pocas que afortunadamente sigue viva, y que como pudiste leer hay muchas historias que siguen hilándose y muchos sucesos, algunos graciosos pero otros verdaderamente inexplicables y otros francamente escalofriantes, y todas esas historias se tejieron porque en ese lugar fue en donde hace muchos años se celebró el baile de la calle Volantín, que les contaré la próxima vez y desde entonces se dice que el diablo anda en analco. Siguiente historia. El guante de encaje. Cierta vez un paisano viajaba con su hijo en carro. Cuando iban pasando por un campo llamado Zarate una mujer muy joven vestida de fiesta los detuvo. Aunque era muy entrada la noche la habían visto de lejos la luna era intensa y el color del vestido, blanco brillante. Mi novio se ha enojado conmigo y me ha dejado sola en medio del campo. Dijo cuando el carro se detuvo. ¿Podrá usted llevarme hasta la entrada de Pampayaste? Yo vivo allí. Como no, señorita contestó el paisano algo extrañado. Y ella subió. Viajaron en silencio un buen rato, hasta que empezaron a hablar cosas sin importancia, más por temor que por verdadera necesidad de decir algo. En esas conversaciones ella confesó que le gustaba demasiado el baile y que se llamaba Encarnación. Era una noche de crudo invierno y la joven estaba desabrigada. Cuando el paisano la vio temblar, dijo. Hijo, convide a Encarnación un bollo de anís y un trago de ese vino de canela que llevamos, que es bueno para los enfriamientos. Ella pegó un bocado grande al bollo y tomó desesperada unos tragos. Siguió comiendo el bollo de anís con muchas ganas, tanto que cualquiera hubiera dicho que iban a pasar años antes de que volvieran a ofrecerle algo. Cuando llegaron a la entrada de Pampayaste, el paisano detuvo el carro y ella bajó y fue corriendo a la casa de la esquina. Padre e hijo siguieron viaje. Habían hecho unas cuantas leguas cuando el hijo vio brillar algo en el piso del carro. Se agachó y descubrió un guante blanco de encaje fosforescente. Entonces se lo mostró a su padre y decidieron volver a la casa en donde habían dejado a Encarnación para devolvérselo. Hicieron de regreso las leguas que habían andado y se detuvieron en la esquina. Bajaron los dos pero fue el padre quien golpeó las manos. Ave María Purísima, llamó como lo hacen los paisanos. Le contestaron los perros. Y después, la voz de un hombre recién arrancado del sueño. ¿Qué se le ofrece? ¿Aquí vive la señorita Encarnación? Preguntó el paisano. El dueño abrió la puerta. Estaba pálido y se quedó mirando a los dos forasteros sin decir palabra. Venimos a devolverle su guante. Se lo ha olvidado hace un momento en nuestro carro. El hombre siguió mirándolos en silencio. El hijo estuvo con la mano extendida, acalambrada de tanto ofrecer el guante al dueño de casa, hasta que éste habló. Es mi hija, pero está muerta y ayer se cumplieron 20 años. Murió en un baile. Del corazón. El hijo le dio el guante y ambos subieron rápidamente al carro, solo para descubrir la encarnación sentada, diciéndoles. Muchas gracias. El hijo le dio el guante y ambos subieron. No, 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 no. No, 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 no. El hijo le dio el guante y ambos subieron. El hijo le dio el guante y ambos subieron. El hijo le dio el guante. Gracias por ver el video.